tal sandrita como les va bien y es milagro que nos visita usted dos años soñaba dos años ya y que había hecho por armando si no viene por armando entonces viene por el diablo hay cierto que la santa dice que viene por usted y ya me dijeron aquí por quien viene por giovanni me dijeron giovanni camisa 4 cana mire lo que tiene delante mire 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 pero por qué como ha cambiado giovanni giovanni aquí le queremos presentar estas señoritas viene viene por usted se llama sandra está solterita todavía está soltera dice que mejor ni la pregunta pero como usted está dispuesto a la fuerza toda ella es sandrita de la giovanni usted ya la conoce a él ya la conoce a usted y el pelo dice pero que todo va por pausa el culumpio del amor del amor después de cinco años dice yo no tiene miedo que le regañe la yeni por eso mejor si queda tranquila así por favor después de cinco años voy a dar mi primer beso jajaja y ah a la rego llegó 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 pasillo por favor para para nada y no ha llegado al final y aquí tiene que llegar hasta el final del pasillo para la rampa y el pelo dice después de dos años que no se miran no nosotros no como es la jenny si usted quiere mucho esta muchacha sí que tanto la quiere de uno al cien que dos años consecutivos no consecutivos porque el año pasado no pudo por la pandemia pero por digamos tres años porque si no hubiera sido por eso era venido por tres años consecutivos venir al cumpleaños de ella vino a los 15 15 a los 10 el 16 no vino por la pandemia porque todavía estaba la cuarentena casi que no había terminado a los 15 a los 16 virtualmente y a los 17 otra vez en persona pero significa que usted tiene un gran aprecio usted la aconseja pero mire porque no le escucha por usted es que esta muchacha no quiere cambiar usted viera que la escucha o sea que usted cuando yo hablo usted escuche yo sí yo sí todo lo que me dicen yo le escucho y lo pongo en práctica ayer que dice la pati ahora va dice la pati mi tío me ha encargado vaca bolinita para adultos dice entonces le digo yo a poquito te la grasa voy a ello porque me vaca bolinita jajaja pues sí entonces este sandra por ti ahora sí mire mire se queda con julito va a ser sandra por tío de por tío y no es más deportivo por julito hija hay norma viste que estaba pensando sandra digo es que me confundí el nombre este a eso eso siempre me pasa a mí es que no hay muchas cosas en la mente entonces sandra hoy si tiene tiene así si me siento como la mayeli que me falla la mente jajaja entonces sandra este ahora sí con más confianza la veo más delgada se ha puesto a dieta y cuántas libras ha perdido bastante qué chivo la misión después ahorita una pausa y claro que ahorita estamos en pausa de dieta claro que nosotros estamos a dieta pero vamos a comer bien rico nadie y en colombia también todo el tiempo mañana y 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 me va a llevar como quien dice solo nosotras no usted dijo me va a llevar y 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 123 nunca aprende coco y no da casi la vuelta la bolqueta tal vez que choque y choque y yo sigo sigo ya está tirando la noche él mire dice que por lo menos él sigue fiel dice aunque choque ayer el drone y ahora iba a ser el carrito y la bolqueta pues sí entonces usted cree que fue coincidencia y yo sé que tengo mi amiga no de cumpleaños de ella porque el día que le va a importar para su cumpleaños para que se lo celebre aquí a usted y la vez iba a venir o lo por eso porque no así me estaba contando la jenny la jenny me estaba contando de que le había le había preguntado que tenía regales dice que sí espérenme espérenme